Hola, queridos hermanos y hermanas, dondequiera que nos estén escuchando, es un verdadero placer para la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando poder llevar el mensaje de la Palabra en este tiempo de adoración que hemos preparado para bendición y mutua edificación. Hoy es el Domingo de Transfiguración y es el cierre de esta época de Epifanía, siempre culmina con el Domingo de Transfiguración y de eso voy a estar hablando. Igualmente es 14 de febrero que creo que en muchísimos países se celebra el Día del Cariño, el Día de la Amistad, del Amor, como lo quiera llamar y creo que es una buena ocasión para que si usted tiene pareja pueda por lo menos expresar unas palabras de cariño y expresar su gratitud por el amor que Dios le brinda a través de esas personas que le rodean. Vamos a iniciar el tiempo de adoración con el cántico de inicio que es el cántico titulado Somos el Pueblo de Dios 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 Y yo he vivido para la noche, y yo he vivido en ti, y yo he vivido en tu gloria, 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 y yo he Somos el pueblo de Dios. Continuamos con un tiempo de confesión y oigamos la exhortación a esa confesión. Hermanos y hermanas, ahora que nos reunimos a adorar a nuestro Dios y Padre, debemos reconocer que le hemos fallado con nuestras palabras, hechos y pensamientos. Cristo se presenta en su transfiguración como la luz del mundo y su luz pone de manifiesto que somos pecadores. Pero su gloria en la cruz nos invita también a arrepentirnos y a buscar su perdón. Por tanto, confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos con la siguiente oración. Digamos todos juntos, Padre de misericordia, en Cristo nos revelas la luz de tu gloria, pero nosotros nos apartamos de tu luz al ser distraídos por nuestros propios planes. Confesamos que hablamos cuando debemos escuchar y actuamos impulsivamente cuando debiéramos esperar. Perdónanos nuestros actos impulsivos que solo nos meten en dificultades. Concédenos sabiduría para andar en tu luz y seguir en las pisadas de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen la buena noticia del Evangelio. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él llevó sobre el madero de la cruz la culpa de todos nosotros para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos solo para Dios. Por medio de la fe en Cristo, Dios se reconcilia con nosotros, pobres pecadores. Les declaro el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuación a escuchar las lecturas bíblicas para esta ocasión, Domingo de Transfiguración. La primera lectura la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio la encontramos en Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 9. Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Lo llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Como dijimos al principio, hoy es el Domingo de Transfiguración. Domingo que finaliza esta época que llamamos la época de Epifanía. Y la época de Epifanía enfatiza la importancia de que Cristo es el Salvador, no solamente de un pueblo en particular, sino de todos los pueblos. Y hoy, cuando hablamos de la transfiguración, vamos a aprender acerca de la gloria de Cristo. Y el Domingo de Transfiguración es un relato poco conocido que se lee, o a veces poco comprendido, podríamos decir. Y entonces, yo quiero solamente resumir, y aunque no creo que esa sea la única forma de ver el pasaje, yo creo que ese Domingo de Transfiguración es un llamado de Dios a nosotros para adorarle. Y en esa línea de llamar a adorar a Cristo, esto también me lleva a pensar en un pasaje bíblico, que está en Juan capítulo 4, versículo 24, quizás lo hayan escuchado ya. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es una frase, diría yo, un poco profunda, pero poco comprendida. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Bueno, lo que quiere decir es que Dios no está limitado físicamente por un cuerpo, aunque en Cristo, Él se autoimpuso límite, de lo cual voy a hablar después. Pero Dios en sí no está limitado por el espacio y el tiempo, no tiene un cuerpo físico que lo limite. Y como Él es espíritu, entonces los que vamos a adorarle, debemos adorarle fuera de los límites de nuestras naturalidades humanas, es decir, con un espíritu genuino, con sinceridad, no limitado a ciertos patrones de los que voy a hablar dentro de un momento. Así que Dios es espíritu, y los que le adoran, usted y yo, debemos adorarle en espíritu y en verdad. Veamos este relato de la transfiguración. La transfiguración. El relato comienza diciendo de que seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y dice que los llevó a un monte alto. Veamos esa primera parte. Jesucristo se acerca a sus amigos, aquellos que son de su círculo cercano, y aunque Él tenía doce apóstoles, es bien sabido por los relatos evangélicos de que Cristo tenía una relación especial con esos discípulos que incluían, dice claramente aquí, a Pedro, Jacobo y Juan. Había una cercanía muy particular, y cada vez que hay un momento importante, algo trascendental en la vida de Cristo, ellos son los que casi siempre están cerca de Él. Y el relato bíblico dice que los llevó aparte. Eso quiere decir que viene una revelación especial, algo que Cristo va a hacer. Es un pequeño anticipo el apartarse con sus especiales amigos de que algo va a suceder. Y dice que los llevó a un monte. Los expertos en Biblia, los estudiosos, los eruditos, piensan que se refiere al monte Tabor, que está al sureste del mar de Galilea, o el lago de Galilea. Y es importante decirlo porque el hecho que se acerquen a un monte va a ser algo revelador, porque en la Biblia los montes son un lugar especial de revelación de Dios. Si usted lee la historia en el Antiguo Testamento, verá cómo los montes juegan un rol importante. Moisés sube al monte Sinaí, y ahí Dios se revela y le da los diez mandamientos. Elías huyendo de los profetas de Baal que lo quieren matar, sube al monte también Sinaí, y ahí Dios se le revela. Y varias otras veces a lo largo de la historia de Israel, vemos cómo Dios tiene como un lugar particular de revelación los montes. El monte Tabor, aquí se los puse para que lo vieran un poquito más completo, es un monte particular porque dicen los especialistas en geografía, yo nunca he estado allá aparte de leer los detalles, de que tiene unos peldaños bien marcadamente quebrados. Eso quiere decir que vienen planicies y súbitamente, casi en un ángulo de 90 grados, sube un escalón fuerte. Así que subirlo no es fácil. Tanto nuestro Señor Jesucristo como sus discípulos, sin duda estaban en muy buenas condiciones físicas para hacer este viaje. Es un monte de más o menos, según recuerdo, unos dos kilómetros de altura conforme se va subiendo, así que van a un lugar relativamente frío. Pero ¿qué nos recuerda a esto? Que Dios se revela de forma especial cuando se va al monte. Dios tiene algo preparado. El monte Tabor no solamente es un monte conocido en la historia bíblica, porque ahí es donde se llevan a cabo varias batallas en el Antiguo Testamento, especialmente en Jueces capítulo 6, vemos que es un lugar de batalla. Pero aquí Dios se va a revelar. ¿Y qué sucede? Bueno, que estando en el monte, simplemente el texto bíblico dice que allí se transfiguró delante de ellos. Allí se transfiguró. Note el verbo transfigurar. Cuando estaba investigando este verbo, es una palabra que en el griego suena algo así como metomoforte. Metomoferte. ¿Qué quiere decir eso? Eso me trae a la mente una palabra que usted y yo hemos conocido. Metamorfosis. Estoy casi seguro que todos en la escuela, cuando pasaron, no sé, la primaria, la secundaria, habrán escuchado la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis significa un cambio en la estructura. Es como cuando las especies pasan, digamos, de gusano a mariposa. Hay una metamorfosis, una transformación. Y aquí dice claramente que Jesucristo se metomorfote, se metamorfoteó, es decir, se transformó. Algo sucedió y como es algo tan único y excepcional y glorioso, que el autor lo dice así. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Es decir, el autor buscando o rebuscando palabras para describir esta gloria de Cristo que se transfigura, que sufre metamorfosis, dice que sus vestimentas eran tan resplandecientes y blancos que nadie podría lograr tal limpieza. Es decir, que es algo excepcional. Y en esta revelación de Cristo, en su gloria, dice que también se aparecieron dos personajes. Dice claramente que se aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Es un detalle interesante porque el evangelista no expande para hablar un poquito más acerca de lo que sucedió en esa conversación. Pero esos personajes son importantes por dos razones. En primer lugar, es importante porque Moisés es el fundador de la nación israelita con la entrega de la ley. Eso usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo, capítulo 19 y capítulo 20. Pero él es como el forjador de Israel, de doce tribus en una sola nación. Es llamado el legislador. Y Cristo es presentado en los evangelios como el nuevo legislador. También aparece Elías. Elías es el primero en una serie de grandes profetas que se levantaron en Israel. Y entonces él es también como representante de la ley y de los profetas, ambas cosas. Esa es una razón por la cual aparecen. Otra razón por la cual probablemente aparecen esos dos personajes es que ellos estaban en la expectativa escatológica escatológica del pueblo de Israel. Me explico. Ellos eran figuras señeras e importantes que la gente decía que el final de los tiempos vendría cuando apareciera Elías y Moisés. Y de hecho, en la conversación que sigue un poquito más abajo en el Evangelio, en ese capítulo 9, dice que los discípulos dijeron, bueno, nosotros hemos escuchado que el fin no vendrá hasta que no aparezca Elías. Y entonces eso es una señal de que en la mente de ellos escuchar Elías y Moisés era una señal de los tiempos antes de que viniera el Mesías. Así que son dos figuras importantes en la historia de Israel. ¿Y qué sucede? Dice aquí, recuerden que aquí nos hemos concentrado en la gloria de Cristo y en los dos personajes que aparecen en esta visión. Ahora, preguntémonos qué pasaría con Pedro, Jacobo y Juan que estaban presenciando esta escenografía. ¿Qué sucede? Dice un poquito más adelante, Pedro le dijo entonces a Jesús, maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y un poquito más adelante, y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. La reacción de Pedro es una reacción impulsiva, una reacción como se presenta, de hecho, Pedro en los evangelios como alguien que actúa intempestivamente, que de repente quiere tomar una decisión y de hecho en el capítulo 8, un poquito antes, aquí estamos en el 9, en el capítulo 8, Jesucristo ya se había revelado como el Hijo de Dios, el Mesías. Y es en esa ocasión donde Pedro lo llama aparte y le dice, vamos a ver Jesús, cómo es eso de que vas a morir en la cruz, que el Hijo del Hombre va a ser golpeado y sacrificado. No, no, que no te suceda. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces vemos cómo él confiesa a Cristo y súbitamente cambia de parecer y le dice, no está bien que mueras. Y aquí lo vemos actuando de forma intempestiva, diciendo algo extraño para nosotros. Dice, qué buenos que estemos aquí. Es decir, es un privilegio presenciar esta gloriosa escena. Somos escogidos para ser testigos de esta ocasión. Pero dice, vamos a construir tres cobertizos. Eso se refiere en la mentalidad del evangelista Marcos y del pueblo judío a las fiestas de los tabernáculos cuando hacían tiendas en las calles y vivían allí por una semana como un recordatorio de los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó en tiendas en el desierto. Es decir, una ocasión muy pasajera. Y Pedro lo que está diciendo aquí es que esta ocasión es tan sublime, tan excepcional, tan gloriosa al ver la transfiguración de Cristo que no queremos que pase. Al crear cobertizos significa queremos que la era mesiánica anticipada por la venida de Elías y la venida de Moisés ya llegó. Y queremos quedarnos en esta estación mesiánica, no queremos que pase. Eso se llama la gloria. Quedarnos en la gloria. ¿Quién no quiere estar en la gloria? ¿Quién no quiere experimentar triunfos, victorias? ¿Quién no quiere salir adelante? Pedro dice, yo quiero permanecer aquí. Ya no quiero bajar allá del monte Tabor. Yo quiero estar aquí en la gloria. Pero dice aquí que no sabía lo que hablaba pues los tres estaban espantados. Y para culminar el espanto dice que en eso una nube los rodeó y les hizo sombra y desde la nube se oyó una voz que decía este es mi hijo amado a él escuchen. Interesante. Una nube, lugar de revelación, subir al monte. Los montes son lugares de revelación como el Antiguo Testamento que Moisés sube a la montaña y también aparece una nube como una manifestación de Dios y desde la nube la voz de Dios Padre dice claramente quién es el escogido, quién es el Mesías. Y aquí se ve como hay una combinación de la gloria en la transfiguración como con el sufrimiento de Cristo al declararlo el Mesías porque el Mesías era el que iba a dar su vida para expiar los pecados de todos nosotros. Así que la voz que se oye del cielo es una declaración inequívoca de quién es Jesús. Si uno lee los evangelios, cualquiera de los cuatro evangelios, una de las preguntas más compulsivas que está en la mente de los que están en la escena de la vida de Jesús es quién es este Jesús, quién es este que hasta el mar le obedece, que hasta los vientos le obedece. ¿Quién es? Esa es la pregunta clara, la identidad de Jesús. Y de hecho cuando Cristo sube a otro monte le dice a sus discípulos y ustedes ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué dice la gente que soy yo? La identidad de Jesús es como un misterio. Para usted y para mí eso es fácil. Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador que murió en la cruz. Pero la mentalidad de aquella gente, ese asunto no estaba claro, no se entendía con plena claridad quién era este Jesús. Y aquí se refleja donde Dios Padre le dice a esos discípulos Pedro, Juan y Jacobo este es mi Hijo amado a Él escuchar. Es lo mismo que sucedió en el santo bautismo de Cristo. En su bautismo también surge una voz del cielo declarando este es el escogido y declarar a Cristo el ungido, el Mesías, el escogido de Dios significaba también asumir el sufrimiento que conlleva ser ese escogido de Dios. Así que aquí vemos una combinación de gloria y de cruz. ¿Y qué sucede? La escena termina diciendo en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino sólo a Jesús que estaba con ellos. La gloria sólo es pasajera. La gloria dura poco. No podemos mientras estemos en ese mundo permanecer en la gloria y de hecho el Evangelio nos narra de que este Hijo de Dios terminaría colgado en la cruz y dice aquí que Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto. Bien interesante cómo en los Evangelios y especialmente en el Evangelio de Marcos como siete veces Jesús les dice no le cuenten a nadie no lo digan no lo proclamen cállenselo deben mantenerlo en secreto y esto es lo que se ha venido a conocer como el secreto mesiánico el secreto mesiánico lo cual quiere decir de que Dios de alguna manera oculta de nosotros quién es este verdadero Jesús hasta después de la resurrección y esto nos lleva a un concepto que quiero mencionar brevemente es un concepto profundo dentro de la doctrina o la enseñanza de la iglesia luterana pero que está prácticamente en cada sermón en cada enseñanza que se llama la teología de la gloria versus la teología de la cruz no quiero ponerlo muy técnico pero esto quiere decir en la enseñanza de nuestra iglesia de que muchos se quieren quedar en la gloria así como Pedro dijo wow esto está fenomenal construyamos unas tiendas y aquí nos quedamos en esta gloria y Cristo nos enseña que más bien deberíamos permanecer en la cruz debajo de la cruz es la teología de la gloria versus la teología de la cruz la teología de la gloria es muy popular en muchas iglesias es aquella teología aquella doctrina aquella enseñanza que habla de que somos vencedores que tenemos triunfo de que vamos a vencer todos los obstáculos de este mundo de que Dios va a bendecirnos va a multiplicar la riqueza lo que se llama el evangelio de la prosperidad eso es la teología de la gloria es quererse quedar estancado en ese momento cuando todavía no es hora de celebrar porque mientras estamos en este peregrinaje terrenal debemos vivir a los pies de la cruz es la teología de la cruz la doctrina o la enseñanza de que Dios se revela de una forma especial no en los grandes milagros que él realizó pensemos como multiplica el pan como sana a los enfermos como levanta a los muertos pero la iglesia no se quedó estancada en esa enseñanza sino que originalmente quedó revelada en la cruz de Cristo como el lugar donde debemos permanecer Pablo dice con Cristo estoy juntamente glorificado dice soy juntamente crucificado en Gálatas capítulo 6 Pablo dice que yo llevo la cruz de Cristo por donde quiera que vaya en primera de Corintios capítulo 2 dice el apóstol Pablo también de que no me avergüenzo de este evangelio porque me propuse hacer otra cosa no hacer otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado así que por todos lados cuando uno lee los evangelios las cartas toda la Biblia especialmente el Nuevo Testamento es la teología de la cruz lo que permanece así que en todo esto podemos preguntar qué significa entonces la transfiguración qué significa la transfiguración para nosotros como creyentes bueno por un lado debemos decir que la transfiguración nos muestra la gloria de Cristo nos muestra la esencia de Cristo su metamorfosis su transfiguración implica simplemente que él se hace ver se deja ver en lo que él es en su esencia y en su esencia él es Dios Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y por tanto él tiene toda la gloria de Dios Padre que la comparte en igualdad como dicen nuestros credos históricos y entonces hay otro detalle aquí no solamente la gloria pero también la cruz porque Cristo le dice de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder noten que detalle así comienza esa narración de la transfiguración comienza diciendo en el versículo 1 que lo puse de último a propósito para que usted vea que este anticipo de la gloria de Cristo era una muestra del reino de los cielos que vendría en gloria en cierto momento cada vez que oramos el Padre Nuestro decimos vénganos tu reino estamos orando para que Dios invada la historia y transforme este planeta este universo según sus propósitos es una oración relativamente peligrosa le estamos pidiendo a Dios que ponga fin a la historia de la humanidad y él sea rey por excelencia en este mundo por tanto la transfiguración nos enseña tanto la gloria de Cristo como su muerte en la cruz como Mesías ambas cosas son parte de una misma moneda son las caras de una misma moneda la teología de la cruz y la teología de la gloria y por tanto el domingo de transfiguración es un llamado para cada uno de nosotros a adorar a Cristo en su genuina naturaleza no solamente como el glorioso creador que está al lado del Padre sentado a la diestra de Dios Padre y que vendrá otra vez sino también en su cruz es decir debe haber un perfecto balance en esa adoración de no solamente enfocarnos en la gloria pero también en la cruz con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi ese es el llamado a adorar reconocer que solamente en la cruz de Cristo hay perdón hay liberación hay transformación hay transfiguración para nosotros en la medida que estemos a la sombra de la cruz y por tanto como comencé diciendo Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer cada vez que clamamos a él cada vez que le pedimos su bendición cada vez que batallamos enfermedades y dificultades le estamos diciendo tú eres el único que tiene control de esto y tu nombre es glorificado en la vida en la muerte sea que vivamos o que muramos somos del Señor y ahora que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús Señor nuestro Amén continuamos nuestro tiempo de adoración con el próximo canto que enfatiza precisamente la gloria de Cristo brilla Jesús es la luz de tu amor brillando está en el medio de la divinidad de Cristo eres la luz del mundo todo el aire de la gloria brilla en ti brilla en ti brilla en ti brilla Jesús que te mando la luz del mar Espíritu Espíritu arde nuestro ser tu llano fiel ríos de gracia y ser y cordial manda poder y que venga la luz a tu santa presencia ríos de la arde nuestro ser tu llano fiel ríos de gracia y ser y cordial manda poder y que venga la luz temblando tu paz brillante nuestro rostro la luz y que venga la luz transformada de gloria y gloria nuestra vida que juega nuestro gloria brilla en ti brilla en ti brilla en ti brilla Jesús yo sé ser tu llano fiel ríos de gracia y mi ceremonia manda poder y que venga la luz Vamos a continuación a hacer un repaso del catecismo que hemos venido haciendo ya por varios domingos Y hoy nos toca repasar el noveno y el décimo mandamiento Ya estamos terminando el repaso de los diez mandamientos Digamos el noveno mandamiento No codiciarás la casa de tu prójimo ¿Qué quiere decir esto? Digamos juntos Debemos temer y amar a Dios De modo que no tratemos de obtener con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo Ni nos apoderemos de ellas con apariencia de derecho Sino que le ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece El décimo mandamiento, digámoslo juntos No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni criada, ganado, ni cosa alguna de su pertenencia ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios De modo que no le quitemos al prójimo su mujer, sus criados o sus animales Ni los alejemos, ni hagamos que lo abandonen Sino que los instemos a que permanezcan con él Y cumplan con sus obligaciones Esto es ciertamente la verdad Vamos a continuar el tiempo de adoración con las oraciones del pueblo de Dios Y hoy la respuesta después que yo termine cada petición diciendo Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Oremos Señor Dios Señor Dios Todopoderoso Te damos gracias por la manifestación de la gloria de Cristo en su transfiguración Revelando así su origen divino y su vocación mesiánica Te pedimos que nos ayudes a proclamarle como Señor y Salvador Por medio de nuestros actos y palabras Y úsanos como instrumentos de tu reino para bendición de otros Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Padre bondadoso Ayúdanos a vivir diariamente en nuestro bautismo Viviendo una vida de arrepentimiento diario Y haciendo las obras de justicia Que demuestran que tú moras en nosotros Usa nuestras palabras y acciones Para proclamar al mundo que tú nos has transformado Por medio de la muerte y resurrección de tu amado Hijo Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Suprime toda mala influencia que pueda perturbar el orden y la paz de la sociedad Y no permitas que ningún hombre perverso dirija tus instituciones Preserva todas las naciones de guerra y de violencia Concede tu gracia a todos los que están en autoridad Para que obedezcan tu palabra Defiendan la justicia Promuevan el bienestar de la comunidad Y la protejan de la maldad y el crimen Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Bendice toda ocupación lícita De modo que el obrero reciba la justa paga de su trabajo Y que al pobre no le falte el pan de cada día Concede tu favor a todos los desempleados Y a los subempleados Para que sean promovidos a mejores oportunidades laborales Ilumina a las autoridades de nuestro país Que están tratando de reactivar la economía Y de expandir la vacunación contra el virus En medio de la pandemia Para que cada familia prospere Y se estabilice En medio de la crisis que nos agobia Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Oh Dios, toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de tu mano generosa Ayúdanos a reconocer tu presencia dadivosa En todas las cosas que poseemos Y a ser agradecidos por todo lo que tenemos Danos corazones llenos de gratitud Y de generosidad Para compartir de lo nuestro Con los necesitados Y especialmente apoyar la obra social Que nuestra iglesia realiza En la comunidad Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Señor Jesucristo Oye nuestras plegarias A favor de todos aquellos Que pasan por problemas físicos Y de salud Por los que enfrentan problemas crónicos Por los que se preparan O se recuperan de alguna operación Y por todos los que sufren De ansiedad, depresión Soledad, rechazo Y otros males Mencionamos delante de ti De forma especial A aquellas personas Que nombramos en nuestro corazón Y mente En este momento de silencio Señor en tu bondad Escucha nuestra oración Estas y otras cosas Estas y otras cosas Que tú sabes que necesitamos Las encomendamos A tu paternal cuidado Confiando en los méritos De aquel Que intercede constantemente Por nosotros El mismo Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo Y con el Espíritu Santo Siempre un solo Dios Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Sea con cada uno De ustedes Siempre Y con tu espíritu Oremos como Nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes Caer en la tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Hemos concluido Prácticamente Con nuestro servicio De adoración En esta oportunidad Y como siempre Ocupo los últimos Minuticos Para dar un saludo A todos los que nos Escuchan Ese domingo 14 de febrero En nuestra iglesia En el servicio No grabado Como ese Sino en vivo Vamos a tener Una celebración especial Tenemos varios bautismos Y por otro lado Tenemos la Ceremonia De recibimiento Como miembros Comulgantes A varios niños Que habían recibido Su clase De primera comunión La concluyeron Satisfactoriamente Pero por motivo De la pandemia No habían tenido La oportunidad De ser recibidos Como miembros Comulgantes Y eso sucederá Hoy domingo 14 En el servicio De adoración En vivo Si usted escucha esto Y quiere venir Por favor Apersonese Para que pueda Compartir con nosotros Esta memorable Ocasión De bautismo Y primera comunión Y primera comunión También les recuerdo Que llevamos a cabo La clase De confirmación Cada domingo A las 10 de la mañana Para jovencitos Que los llaman Teenagers Los adolescentes Que están en Middle school Or high school Ellos pueden venir A esta clase Y tenemos un buen Grupito Que está participando En la clase Que va a durar Hasta mayo Y después van a ser Confirmados En la iglesia También quiero Mencionar brevemente De que Si usted no pudo Dar su ofrenda Para el banco De comida De la iglesia El domingo anterior Todavía es tiempo De hacerlo El banco De comida Sirve a más De 1300 Familias Cada mes Y su aporte Es significativo Para que podamos Seguir con este Ministerio De trabajo Dentro de la comunidad E igualmente A través de una agencia Con la cual La iglesia trabaja Se está ofreciendo Ayuda A familias Que han sido Impactadas Por el COVID Si usted quiere Saber más detalles Sobre esta ayuda Que se ofrece Por favor Contacte a la oficina De la iglesia Especialmente A la diaconisa Ligia Muy bien Estos son los principales Anuncios Que tengo Para esta ocasión Igualmente La mayoría Ya sabe Que estamos Reuniéndonos En persona Si usted se anima A venir todavía Grandioso Y si prefiere Todavía adorar Desde la comodidad De su casa O de su carro Está bien Respetamos su decisión Pero usted es bienvenido A que nos acompañe A los servicios De adoración Les recuerdo siempre Que los diezmos Y ofrendas suyas Son un gran apoyo Para nuestro ministerio Con la comunidad Se los puede hacer Con toda confianza En el website De la iglesia POPOrlando.com Y ahora recibimos La bendición final El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga misericordia De ti El Señor Vuelva los ojos De su favor Hacia ti Y te conceda La paz Amén Concluimos Nuestro tiempo De adoración Con este lindo cántico Tu nombre levantaré Me levantaré De la iglesia De la iglesia Para mostrarlo De tus tronos A la cruz Y mi Dios A pagar De la cruz A morir De la muerte A tu trono Tu nombre levantaré Te bendigo en adorarte Y agradezco Que mi vida estés Que vinieras A salvarme De la iglesia En el trono Para mostrarlo De la luz De tu trono A la cruz Y mi Dios A pagar De la cruz A morir De la muerte A tu trono No me levantaré 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 De la cruz De la cruz aty